Como podemos apreciar, solo algunos están funcionando. Esta zona es la ventosa. Aquí hay varios generadores eólicos. Pero como podemos apreciar, solo algunos están funcionando. La gran mayoría están parados. ¿Eso qué significa? La Comisión Federal de Electricidad, por los compromisos que tiene de comprarle a los generadores privados, pues no genera la electricidad ella misma para vendérnosla. Por eso es que pagamos los recibos de los tan caros.